A lo que no te va a violir, desde que te demuestres hoy Pándete el vientre de mi madre, mi corazón ya me lleva A lo que no te va a violir, desde que te demuestres hoy Pándete el vientre de mi madre, mi corazón ya me lleva A lo que no te va a violir, desde que te demuestres hoy Pándete el vientre de mi madre, mi corazón ya me lleva A lo que no te va a violar, mi corazón ya me lleva A lo que no te va a violar, mi corazón ya me lleva ¡Ah!